No es que quiera volverte a mirar, ni te creas que te ando buscando Es que no conozco la ciudad, y me pierdo fácil en los barrios La colorea donde vive soy, se parece donde yo ahora vivo Es por eso que en tu casa estoy, pensarás que lo hice por tu amor Pero fue porque ando confundido, me nortie Y de noche me sentí perdido, yo creí que andaba donde vivo Y por eso vine a dar aquí, me nortie Pero ahorita sigo mi camino, si juré no volveré contigo Yo no sé que me trajo hasta aquí Y de noche me sentí perdido Yo creí que andaba donde vivo, y por eso vine a dar aquí, me nortie Pero ahorita sigo mi camino, si juré no volveré contigo Yo no sé que me trajo hasta aquí Yo no sé que me trajo hasta aquí Yo no sé que me trajo hasta aquí